Música Jóvenes empoderados, actividades académicas, lúdicas, deportivas y culturales hicieron parte de la celebración de la Semana de la Juventud, el escenario para el análisis y discusión de las necesidades de la población joven del municipio de Cincea y la formulación de la política pública de juventudes. Este año, la Plataforma Municipal de Juventudes y la Alcaldía de Cincea ampliaron la celebración a todo el mes de agosto, con una programación que inició con el Torneo de la Paz, donde participaron equipos conformados por los diferentes barrios del municipio y algunos corregimientos, jornada en la que se logró motivar a jóvenes de todos los sectores al aprovechamiento de escenarios sanos de integración y la práctica del deporte. De todos los años que tengo que estar aquí en Cincea, es la primera vez que presencio una presentación como esta. Con el acompañamiento de Pablo Gustavo Lozano, del programa presidencial Colombia Joven, se realizó en el corregimiento de Valencia la socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, los sistemas de participación de jóvenes y cómo pueden los jóvenes participar en la formulación efectiva de la política pública de juventudes. Nos desplazamos desde el gobierno nacional a atender ese llamado que nos hicieran los jóvenes del municipio, socializando la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil 1622 del año 2013. Hablamos con los chicos acerca de la importancia de vincularse a estos procesos de participación. La administración municipal poco a poco ha venido haciendo un trabajo muy importante para garantizar los derechos que están consagrados en la ley. Muestra de ello es su vinculación con recursos en la celebración del mes de la juventud. Dando paso a la cultura, se realizó el Fashion Juvenil, la belleza sabanera, con una masiva participación de la comunidad. La exposición de prendas de baño y de gala de diseñadores locales como Mía Kleber y Ramiro Campo. Además, la participación de diseñadores y tiendas foráneas. Actividad en la que se pudo apreciar la belleza y el talento en materia de modelaje con el que cuenta el municipio de Cince. Se realizó el foro Cómo ser emprendedores con Joshua Castellanos, el joven con raíces cinceanas que a pesar de la adversidad hoy es embajador de los jóvenes en Estados Unidos. Mago e imagen nacional del programa Ser Pilo Paga. Esta actividad se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Fernando Iriarte Navarro, donde además de conocer la inspiradora historia de vida de Joshua y disfrutar números de magia, los asistentes atendieron a tips y recomendaciones para transformar sus limitaciones en oportunidades y aprovechar sus talentos para proyectos de emprendimiento. Con la participación de las instituciones educativas del municipio, se realizó el encuentro multicultural, donde representaciones artísticas como la danza, el teatro y la música se hicieron presentes. Una jornada donde el principal objetivo era promover las tradiciones y los jóvenes talentos del municipio. Artistas como Juan Cabarcas, Adrián Andrés Valdovino y la Asociación Cultural La Cara Real de Villacoral deleitaron a los asistentes con su presentación. Este encuentro multicultural fue realizado también en el Corregimiento de Granada. Para promover hábitos y estilos de vida saludable, la Plataforma Juvenil preparó una ciclovía nocturna, en la que jóvenes y adultos, acompañados por la alcaldesa Lucy García Montes, recorrieron el municipio en bicicletas, contagiando de alegría a los espectadores y motivando a que este tipo de prácticas se realicen más a menudo con iniciativa de la misma comunidad como aporte a una vida saludable y en familia. Juan Carlos Reyes, director de Colombia Joven, celebró el Día Internacional de la Juventud en el municipio de Cince, donde reiteró y se comprometió a seguir acompañando en la coordinación de la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de juventud, la promoción de estrategias que faciliten el acceso de los jóvenes a servicios, recursos y beneficios ofrecidos por el Estado y la implementación de acciones para generar oportunidades para que los jóvenes mejoren su formación integral y su calidad de vida. Aplaudió el importante acompañamiento de la Administración Municipal y destacó a la alcaldesa Lucy García Montes por su voluntad política y administrativa para la realización y promoción de escenarios encaminados al ejercicio de los derechos de las juventudes. Los jóvenes del país son los que van a tener la responsabilidad de construir la paz de Colombia y el desarrollo del país y creo que cuando uno conoce jóvenes tan pilos como los de la Plataforma Municipal de Cince da motivos de esperanza de pensar que este país va a tener un mejor futuro. Un acto nunca antes visto en Cince se realizó en el Santuario Mariano titulado Acuarelas Sonoras, un concierto en homenaje a la vida y obra del gran maestro y compositor Adolfo Mejía. Dicho concierto estuvo a cargo del coro Voz y del Mare bajo la dirección del maestro Fernando Carrillo y el grupo Jazz and Jam bajo la dirección de la maestra Liliana Atencia oriunda del municipio de Cince ambos grupos procedentes de la ciudad de Cartagena pertenecientes a la institución de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. La séptima semana de la juventud culminó con la realización del segundo Zumba Color Fest la carrera del color, un evento donde los jóvenes del municipio recorrieron las calles demostrando su energía y dinamismo hasta llegar al Parque Simón Bolívar donde con DJs invitados y la participación de Coldeportes a través del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable disfrutaron una noche llena de baile, música y mucho color con un comportamiento ejemplar de los jóvenes participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!